Amados hermanos, les canta las hijas de Jesús. Gracias bendito Dios, gracias Padre Santo, Santo Padre mío, Jesús de Nazaret. Veo la gente viene caminando por doquier, todos quieren escuchar al de Nazaret. Desde muy pequeño a los grandes asombro, por su conocimiento y sabiduría. Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Jesús, 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 hoy quiero seguirte. Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Señor, te doy las gracias, Padre. Dos mil años hacen ya que él nació. Entre gente pobre, entre la humildad, en su palabra él dice, él es la verdad. Es mejor hacer el bien que la maldad. Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Jesús, 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 hoy quiero seguirte. Jesús, Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias.